una vez que llegamos ahí al lugar recomendado nos voy a caminar otra vez vamos a cruzarlo les enseño el acceso a la playa el acceso al pueblo pueden ver el menú si deciden quedarse a comer y también les enseño donde pueden hacer uso de los servicios open arrival to the recommended place, we walk through it I pronounce to you the beach access, town access, you can see the menu and you can make use of the services y y x cruzando el puente entramos al centro del pueblo de Sayulita over the bridge we in the center of the town here is the center of the town city center here sorry here is the city center yes hay dos calles principales la que entra y la que sale only to main street in street and out street la comida cuesta igual en todos lados pero la calidad y los servicios cambian prices of food are the same everywhere in the place we go or out here but the quality and services makes a big difference the city center of the town here in the esquina to the right is the street of the banderines para la foto de instagram to the right the colorful banders street for the picture aqui a la izquierda esta la plaza principal y esta el letrero con el nombre del pueblo tambien para la foto del recuerdo to the left town square you can see the sign with the name of the town for the picture ¡Suscríbete! 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 Aquí vamos a entrar al lugar recomendado ¡This is the recommended place! ¡Suscríbete!